Adelantado recién en nuestros titulares, hay 10 países latinoamericanos, entre ellos Chile, Estados Unidos y también la Unión Europea, que han rechazado esta decisión de la justicia venezolana de ratificar el día de ayer la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro. Nuevamente han hecho este llamado para que el gobierno publique las actas electorales que le darían así la victoria al chavismo, mientras que desde el propio país han considerado esto como un acto de injerencia que es inaceptable, rechazando las declaraciones de todas estas naciones. Vamos a profundizar al respecto y ya vamos a tomar contacto con Paulina Astroza, la analista internacional y directora del Centro de Estudios Europeos de la Universidad de Concepción. Paulina, un gusto estar de nuevo contigo acá en Meganoticias Mundo. Hola, buenas tardes. Un gusto también estar con ustedes. Paulina, ¿no era un secreto finalmente lo que iba a ocurrir? Si hubiese sido al revés, quizás estaríamos más sorprendidos de esta decisión de la Corte de Justicia de Venezuela de ratificar este triunfo polémico, triunfo de Nicolás Maduro. Pero la gran pregunta yo creo que queda ahora es, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué puede hacer? ¿Cuáles son los caminos a seguir para poder destrabar esta crisis que está enfrentando Venezuela? Está bastante difícil la situación, tanto interna como desde el punto de vista internacional, porque si bien ha habido una declaración por parte de los países que tú señalas, los 10 países de América Latina, más Estados Unidos y la Unión Europea, y seguramente la Unión Europea la próxima semana será el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, quienes se pronuncien y tomen una posición común al respecto. Lo que aquí falta es el pronunciamiento de dos países que han estado cumpliendo el rol de mediador, tratando de buscar una solución política a esto, que es Colombia y Brasil. Y sobre todo Brasil, que es muy importante, y parece que definitivamente Nicolás Maduro ya no le importan las presiones de Brasil, lo deja muy mal parado, el presidente Lula ni siquiera ha podido sacar una declaración, así como Gustavo Petro, pero sí lo hizo Andrés Manuel López Obrador, quien era el tercer dentro de este grupo, que no firma esta declaración, pero dice que no puede reconocer el triunfo de Nicolás Maduro y que tampoco reconoce esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia. Aquí lo que queda es la presión internacional, la cual debe continuar, y por otro lado también la movilización interna. Yo no veo otra salida desde el punto de vista político, más que una presión tanto externa como interna. Claro, hablando de precisamente la presión interna que se ha expandido durante este casi mes que tenemos desde la realización de estas elecciones en Venezuela, ya se ha declarado que miles de personas han sido arrestadas por la policía durante las manifestaciones, también hemos visto cómo comenzó la persecución en contra de los líderes también de la oposición, María Corina Machado y Edmundo González, con estas órdenes de arrestos. ¿Qué tan posible es una guerra civil ahí al interior de Venezuela, considerando estos enfrentamientos que ya hemos visto durante las protestas? A ver, mientras tenga Nicolás Maduro el control de las Fuerzas Armadas, el control de la policía, mientras no haya un quiebre, digamos, dentro de las fuerzas policiales, en las cuales se dividieran, la verdad es que veo imposible que haya una guerra civil, porque sería absolutamente asimétrico cuando todo el control de las Fuerzas Armadas, policiales y lo que es la fuerza pública están solo de un lado. Aquí lo que ocurriría sería que continuaría la represión, continuaría el éxodo masivo de venezolanos, recordemos que hay más de 8 millones de venezolanos fuera de su país, lo que significa una diáspora incluso mayor a la que se ha vivido en Siria, y donde además ha sido la propia Organización de Estados Americanos, quienes han, aparte de rechazar esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, han dicho que estos casos de violaciones daísimas a los derechos humanos deben ser puestos en conocimientos de la Corte Penal Internacional, quien ya tiene abierta una investigación en contra de Nicolás Maduro y de los funcionarios del régimen que están liderando estas represiones que han sido denunciadas tanto por la oposición como por organizaciones internacionales, incluyendo también a lo que ha sido el informe del organismo técnico de las propias Naciones Unidas, del Consejo de Derecho Humano de las Naciones Unidas, y en el cual consta que esto además ha ido recrudeciendo. Mientras no hay esa división en la Fuerza Armada, la verdad es que yo solo veo represión del régimen en contra de la población civil. Claro, y ahora hablando de la presión internacional que ha existido desde ese 28 de julio, ¿qué más puede hacer la comunidad internacional para presionar y para también sentar a negociar a Nicolás Maduro? Hay una posible transición política, que es lo que se ha estado hablando desde, por ejemplo, Estados Unidos y también otros países de acá, América Latina. ¿Cuáles son los pasos que deberían seguir para poder convencerlo de aquello? A ver, voluntad política y los estados empezar, sobre todo Estados Unidos y otros, a tomar decisiones que de verdad duelen. Y cuando me refiero a esto, me refiero a no comprarle petróleo a Venezuela. Venezuela es uno de los mayores productores de petróleo del mundo. Por otro lado, Estados Unidos le ha comprado petróleo siempre a Venezuela, incluso durante la época en que tan mal se llevaba George Bush Jr. con Hugo Chávez. Es decir, la compra de petróleo siempre ha habido, los ingresos siguen ingresando. Y eso significa, por supuesto, que el régimen sigue teniendo ingresos. Por otro lado, tendría que reforzarse las sanciones como el congelamiento de dineros que tuvieran partidarios del régimen y, sobre todo, autoridades que tuvieran en el exterior, así como se ha hecho con Rusia, por ejemplo, el congelamiento de activos, obviamente el embargo de armas, no vender armas, no aprovisionar al régimen para que siga reprimiendo, continuar con el aislamiento, pero eso tiene también un límite en la medida en que hay otros países que están ayudando al régimen, como es Rusia, como es China y es el propio Irán. Claro. En ese sentido, ¿qué países podrían tener ahí un mayor protagonismo, teniendo en cuenta lo que nos deseas anteriormente, que ya el presidente Lula no es tomado en cuenta por parte de Nicolás Maduro, que Gustavo Petro tampoco ha tenido ahí un rol bastante activo, protagónico en esta crisis? ¿Qué otros países podrían tener ese rol de mediador para poder sentar a la mesa a Nicolás Maduro? Yo creo que el presidente Lula sigue teniendo un rol. Lo que pasa es que tiene que jugarlo de una manera muchísimo más fuerte. Sabemos que el presidente Lula ya estaba enojado con Nicolás Maduro porque no había cumplido con el compromiso que había hecho con el propio presidente Lula en el Acuerdo de Arbados, en el cual se había comprometido que iban a haber elecciones el 28 de julio, que iban a ser transparentes, democráticas, participativas, competitivas. Esto, la verdad, es que en la práctica, según el informe técnico de las Naciones Unidas y el Centro Cárter también lo confirmó así, en parte se cumplió durante la jornada, pero donde ya hubo el fraude, y así lo señala este informe del Comité Técnico de Naciones Unidas, fue justamente al momento del conteo de votos. Yo, por lo tanto, creo que Brasil sigue siendo importante. Tiene que seguir presionando mucho más. Creo que el silencio también dice bastante por parte de Lula. Lo mismo Gustavo Petro. Colombia es fundamental porque es uno de los principales países de acogida de los migrantes venezolanos y lo que también le causa un problema a Colombia. Y aquí, obviamente, Estados Unidos tiene un rol porque tiene también, digamos, una influencia en todo lo que significa las islas que están en el Caribe y las que, por lo demás, en la OEA, en la primera votación que se hizo, se abstuvieron para adoptar una decisión conminando al régimen de Maduro. Y luego, en la segunda votación, votaron a favor de la resolución. Claramente hubo una intervención de Estados Unidos. Yo creo que aquí debe haber una mayor presión. Y, por supuesto, esta mesa se juega entre las grandes potencias, donde también tiene que haber una negociación política con China y Rusia también sentados en la mesa, porque ellos son los que están manteniendo el régimen de Maduro hace bastante tiempo, incluyendo los intereses que tiene China, porque China ha puesto mucho dinero en Venezuela y, por supuesto, quiere que le vayan ese dinero, esos créditos, y no quieren que el régimen caiga. Entonces, hay varios actores que debieran aquí jugar para aislar, presionar a Nicolás Maduro y aislarlo internacionalmente con las sanciones que yo te decía y otras que se pudieran ver a nivel diplomático como también a nivel económico. Claro. ¿Y qué tan diferentes podrían ser esas sanciones a las que ya hemos visto y a las que precisamente levantó Estados Unidos producto del acuerdo de Barbados? ¿Cuál podría ser la diferencia, teniendo en cuenta que en todos estos años Nicolás Maduro nunca quiso sentarse a negociar hasta este último acuerdo en donde llegaron a la conclusión de estas elecciones? Pero, teniendo en consideración también de que Nicolás Maduro ya nuevamente retomó esta retórica bastante negativa en contra de Estados Unidos, que además Estados Unidos está viviendo otro proceso, que son las elecciones. ¿Cuánto podrían afectar también las elecciones de Estados Unidos con la crisis en Venezuela? Bueno, yo creo que va a ser un factor induable el caso de Venezuela, sobre todo por la diáspora, por los venezolanos que están viviendo allá, los que tengan derecho a voto, por supuesto, van a influir, pero creo que dentro de todos los factores que están hoy día en Estados Unidos, este no sería el principal, como sí puede ocurrir en otras elecciones donde el factor Venezuela está tomando un rol más protagónico, como son las propias elecciones de octubre aquí en Chile. Creo que ahí no hay una... Sería parte de uno de los factores más dentro de lo que significa la campaña entre los demócratas y los republicanos, que va mucho más del caso venezolano. Creo que aquí, insisto, son los países grandes, es la Unión Europea en su conjunto. Si la Unión Europea deja de importar productos de Venezuela, si es que al mismo tiempo, bueno, adopta estas medidas que yo te digo, tendría que presionar, por otro lado, la propia Corte Penal Internacional que adopte medidas así como las ha adoptado respecto a Rusia, en el caso de Vladimir Putin, como de Belova, que hay órdenes de arresto internacional. Hay formas. Lo que sí quiero aclarar es que cuando Nicolás Maduro dice que estas declaraciones hechas por los países son una injerencia en los asuntos internos, está malinterpretando un principio del derecho internacional, que es el principio de la no intervención en los asuntos internos, que tiene un límite ese principio. Y ese principio es justamente el respeto del derecho internacional y sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, no hay intervención cuando se hacen estas declaraciones, cuando lo que está criticándose respecto al régimen es, primero, la falta de democracia en un proceso democrático de elección presidencial tan importante, como lo es también la comisión de lo que podríamos incluso calificar de crímenes internacionales que pudieran ser llevados o condenados en la Corte Penal Internacional. Claro. Trayendo lo más local, Paulina, el presidente Gabriel Boric fue uno de los primeros en referirse a este dictamen de la justicia venezolana e incluso llamó a Venezuela una dictadura, al gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué te parecen las declaraciones del presidente? ¿Y en tu opinión, el gobierno de Nicolás Maduro ya puede considerarse una dictadura? O sea, hace bastante tiempo que el régimen de Maduro es una dictadura. Desde el momento en que ha concentrado el poder, en que ha eliminado a la oposición, en que ha perseguido a aquellos que están en contra, hay dos informes que son muy importantes de leer de esta comisión que nombró el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde uno de los que intervinieron es el prestigioso abogado Francisco Cox, y ahí sale claramente cada uno de los pasos que han ejecutado para perseguir a la oposición. Yo escuchaba en una entrevista y en los propios informes aparecen cómo persiguen a la oposición, y eso por supuesto que es una dictadura. Cuando hay ejecuciones en las cuales se realizan sin ningún juicio, en los cuales se elimina el pluralismo político, en el cual se maneja las Fuerzas Armadas, tienen un control también. Tanto aquí están los petrodólares como el narcotráfico incluido, y donde ni siquiera se deja que haya una separación de poderes, que no haya Estado de Derecho. Por lo tanto, lo que ha dicho el presidente Boric, hoy día que en algún momento calificó solo de deriva autoritaria, algo que yo personalmente incluso critiqué, creo que hoy día está en lo correcto al decir que es una dictadura, porque lo viene siendo hace tiempo, y lamentablemente hay sectores del Partido Comunista, digo sectores porque hay otros que han ido matizando sus declaraciones, en las cuales no reconocen esta situación, que a todas luces es una evidencia, y que ha sido declarado, sí, por varios organismos internacionales, e incluso ahora con las elecciones por el Centro Carter, que fue autorizado por Maduro para que fuera uno de los observadores. Claro, de hecho, días previos a las elecciones lo habían alado públicamente a los miembros del Centro Carter. Bueno, vamos a estar muy pendientes, Paulina, de todo lo que vaya ocurriendo luego de conocer finalmente este dictamen que, como decíamos al principio, no fue ninguna sorpresa. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde en Meganoticias Mundo. Que estés muy bien. Buen fin de semana. Gracias a ti. Buen fin de semana también. ¡Gracias! ¡Gracias!